Noviembre se caracteriza por ser una transición de clima templado a frío. Comenzamos a percibir los descensos de temperatura y vemos las últimas lluvias de la temporada. Pero, ¿qué condiciones nos aguardan este mes? Durante noviembre se prevé que ingresen cinco frentes fríos a la República Mexicana, misma cantidad que indica el promedio del mes. Las temperaturas más frías se percibirán en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Guerrero, así como el sureste de Baja California Sur, el occidente de Sonora, el centro y noroeste de Chihuahua, el norte y oriente de Durango, el oriente de Zacatecas y el de Nayarit, el norte de Jalisco, el centro de Michoacán y el suroeste de Chiapas. Se prevé que en noviembre llueva más de lo habitual, ya que las últimas precipitaciones de la temporada dejarían 34.4 milímetros acumulados a lo largo del país, lo que representaría 7.5 milímetros más que el promedio mensual, que es de 26.9 milímetros. Las entidades donde se prevé lloverá por arriba de su promedio son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Tabasco, además de la región noroeste de San Luis Potosí, de Guanajuato y de Yucatán, el occidente de Michoacán y el de Oaxaca, y la zona centro y sur de Puebla y de Veracruz. Te invitamos a no difundir rumores y consultar fuentes oficiales como las cuentas de Twitter arroba conagua-clima o arroba conagua-mx, así como las actualizaciones de los pronósticos mensuales en la página smn.conagua.gov.mx para mantenerte bien informado. Conagua.